Comenzamos un nuevo proyecto, nuevamente lo que es habitual, seleccionamos la serie, FBS 20, Model MC, OK, no vamos a ver ninguna descripción, calendar tampoco, OK, y ahora vamos a trabajar con contadores. ¿Cómo trabajamos con los contadores? Primero seleccionamos un contacto de entrada donde nosotros podemos tener una fotocelda, un sensor inductivo o cualquier elemento que nos permita llevar el cambio de estado de la entrada. No olvidar que el contador lo que lleva es una cuenta de eventos, a diferencia del temporizador. El temporizador funciona por tiempos preestablecidos por un reloj. En este caso son eventos, por lo tanto entre evento y evento pueden pasar segundos, minutos, horas, días, etc. Una vez que seleccionamos X1, podemos seleccionar el bloque de contador, que está acá, y tenemos dos tipos de contadores. Tenemos contadores de 16 bits y contadores de 32 bits. Todo dependerá del tipo de trabajo que nosotros vayamos a hacer, cuál es el tipo de contador que utilicemos. Recomiendo remitirse al manual del equipo para poder ver cuáles son los rangos en los que tenemos los contadores de 16 y de 32 bits. Para nuestro caso trabajaremos con un contador de 16 bits en la posición 0. El parámetro PV corresponde a la cuenta a la cual nosotros queremos llegar, supongamos 4. Le damos OK y nos pide que activemos una salida. Como ya sabemos utilizar variables, vamos a utilizar M0 y vamos a asociarlo con un contacto normal abierto M0 y esto a su vez con una salida real. Necesitamos además tener un reset, un clear, para el contador y lo vamos a asociar a X2, es decir a otra entrada física. Quedó algo feo eso ahí. Lo podemos eliminar presionando suprimir y lo ubicamos en el inicio X2 y completamos con líneas horizontales. Listo. Si recuerdan, en el video del temporizador no puse la línea que finalizaba el programa. Se puede poner esta línea o no dependiendo única y exclusivamente del interés de la persona que está haciendo la configuración del equipo. En lo personal yo suelo utilizarlo porque sé que esto corresponde a un programa. Entonces si eventualmente llego a utilizar en alguna eventualidad una rutina posterior, la puedo ir incluyendo en las líneas siguientes y después solamente las llamo. Pero eso ya es otro tema mucho más complejo que lo que estamos viendo ahora. Por el momento lo importante es que sepan que esta línea puede ir o no y no nos va a afectar en nada el funcionamiento del programa. Bueno y ahí estamos listos con nuestro contador. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo probamos con el simulador. Activamos el simulador, activamos el PLC, ya está activo, seleccionamos X1, le damos ON, OFF, 1, ON, OFF, 2, 3, 4. Llegamos al 4, se activó la salida, se cerró el contacto normal cerrado, no activó la salida real y si esto nosotros lo desactivamos permanece activo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros presionemos o tenemos el estado de X2, ON, se receteó M0, se abrió el contacto, se desactivó la salida real Y0, OFF y podemos volver a contar. Esto es un poco, no es muy práctico el tema de estar haciéndolo de esta manera, pero para este PLC es lo que nos ofrece el simulador. Hacemos OFF, reseteamos. Acá hay un dato interesante, si nosotros dejamos activo X0 y tratamos de hacer la cuenta, obviamente no va a ser posible hacerlo, porque en definitiva el contador no está haciendo su trabajo debido a que está permanentemente reinicializado. Por eso es importante que antes de comenzar la cuenta tengamos desactivado X2. Y ahora sí podemos ver que ya llevamos 1, 2, 3 y ahora vamos a activar 4, se activó la salida. Desactivamos y puede estar ahí eternamente hasta cuando nosotros reseteemos. Bien, uso de los contadores múltiples. Puede ser una línea de producción que estemos transportando cajas y necesitamos embalar una cierta cantidad de cajas por pallet. Y esto nos permite a nosotros llevar la cuenta de las cajas y que automáticamente se detenga la cinta transportadora que las traslada de un punto A a un punto B, por ejemplo.